Hola familia NutriWhite, yo soy la doctora Gala Godoy-Bruber, médico del equipo NutriWhite y hoy te voy a dar 5 tips que puedes implementar para mejorar tu estreñimiento. El primero va a ser aumentar el consumo de agua, de 2 a 3 vasos más de los que hoy día estás consumiendo e incluir plasma marino en el primer vaso de agua de la mañana. El segundo tip va a ser incluir psyllium, que es una fibra soluble e insoluble diariamente, nos va a ayudar a generar contenido y va a ser el contenido intestinal. El tercero va a ser incluir una cucharada de aceite de castor en las mañanas, el cual va a funcionar como un lubricante y va a mejorar nuestro estreñimiento. El cuarto va a ser incluir un suplemento de citrato de magnesio, ya sea en la mañana o en la noche. Va a ayudar a aumentar el contenido de agua en la luz intestinal y mejorar el tránsito. Y el quinto va a ser, siempre y cuando no tengas contraindicaciones, utilizar un enema de plasma marino. Recuerda siempre que lo más importante va a ser sanar intestino, remover alimentos enemigos y remover alimentos a los cuales tengamos sensibilidades. Y si esto afecta muchísimo tu calidad de vida, siempre puedes acudir a un especialista. Gracias. 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 Gracias.